Hola, ¿qué tal? Les saluda Guillermo Ríos con esta actualización del tiempo tropical para el océano Atlántico. Y lo que estamos viendo en estos momentos es que el Centro Nacional de Huracanes está vigilando estas tres áreas de posiblemente formación debido a que ya hay actividad, hay tormentas en el Atlántico que se están tratando de formar alguna depresión tropical o incluso una tormenta tropical sería lo que pasaría. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es estas tres áreas de posible formación que estamos viendo y estamos viendo que hay una en anaranjado. Ese sistema que se encuentra en anaranjado es el área donde se puede formar ese sistema tropical y tiene la probabilidad mediana de formación. Hasta el momento, en los siguientes dos días, está la probabilidad en un 30% de que se llegue a formar algo en esa área y tenemos un 50% en los siguientes cinco días en que se llegase a formar algo en esa área. Esa tiene una probabilidad un poquito más alta y hay que mantener el alerta y estar vigilando que es lo que llegue a ocurrir. Especialmente con estos tipos de tormentas, estamos en la temporada de huracanes y estamos viendo que ya estamos a punto de llegar al pico de la temporada de huracanes. Estamos viendo en los modelos que ha estado incrementando la actividad tropical en el Atlántico, en muchas áreas y entonces es lo que estamos viendo. Ya no tenemos el polvo del Sahara y si lo hay es bien poquito. Eso era lo que inhabilitaba a estas tormentas que se formaran. Estamos ahorita en estos momentos viendo que ya está activándose la actividad tropical nuevamente. Vemos dos áreas en amarillo. Esas áreas en amarillo estamos viendo que tienen una probabilidad baja de formación. Estamos hablando entre un 10 y un 20% entre los siguientes cinco días. Y al momento esas áreas, si no se llegasen a desarrollar, lo único que traerían sería lluvia para Puerto Rico, Haití y Cuba. A cómo van moviéndose hacia el oeste. Pero esto es lo que estamos viendo en estos momentos. Hay que mantener la vigilancia. Y recuerden que antes de tomar cualquier decisión, consulten con sus autoridades meteorológicas y con las autoridades locales antes de tomar cualquier decisión. Al momento no hay ningún peligro. Simplemente se está monitoreando estos tres sistemas que tienen la posibilidad de formación. Pero esto es todo con la actualización tropical y cualquier otra información se las voy a dejar saber en este canal de YouTube y en las redes sociales. Síganme para más información sobre el tiempo tropical, noticias y el estado del tiempo.